Estoy iniciando la décimo cuarta temporada de No seré feliz pero tengo marido, que es la obra que estoy haciendo desde hace tiempo, bueno, desde hace 14 años, y creo que tiene esta repercusión de público porque vos cuando te sentás en la butaca lo primero que escuchás es algo humorístico, que no es cierto que dice este personaje que yo hago, y eso hace que el público se sienta muy identificado, muy familiarizado con la historia, con la temática. Justamente el público estimula un poco para que la cosa no sea tan monotemática, ¿no es cierto? Yo creo que el trabajo del actor es ese, además de repetir un texto, el trabajo tiene que ser tan interno como externo, como para que parezca que es la primera vez que lo estoy haciendo. Estar bien fresca y bien espontánea y bien revivificada en cada función, al contrario, cada función yo voy aumentando esa motivación que hace que yo pueda hacerlo espontáneamente el personaje, obviamente que 14 años pueden influir tanto en el público como en el actor que está arriba del escenario, ¿no? Yo voy ayornando de alguna manera el espectáculo, voy cambiando algunas cosas, igual me baso bastante y respetuosamente en el texto original, quiero recordarte que esta obra de teatro, este unipersonal, está basado en un libro original que escribió Viviana Gómez Torpe, a la que yo le agradezco muchísimo que me haya dado el libro para que yo lo haga y bueno, y el público, yo incorporé un poco la dinámica de dialogar con el público y el público a mí me da todo el enriquecimiento que yo necesito para seguir armando mi personaje, ¿no es cierto? Así que eso va cambiando de alguna manera, pero siempre es lo mismo, es la misma pieza con una cierta variedad sobre el mismo tema. La temática tiene que ver con esta problemática tan reconocida por el público, tan catártica, porque imagínate que la señora que se sienta en la platea dice que es suerte que a esta mujer le pasa lo mismo que me pasa a mí.